Ya está en Umetepec, ya está en Umetepec, lo que estabas esperando, un espacio de diversión apto para ti y tus hijos, Game Center Umetepec. Contamos con los servicios de videojuegos clásicos y actuales, carritos eléctricos para tus niños, brincolines, cafetería y patinetas electrónicas como hover para adolescentes y hover boogie para niños. Además, una sala audiovisual para tus conferencias o reuniones, con audio y microfonía propia e inalámbrica. Estamos ubicados en el centro de Umetepec, planta alta de Broster Chicken, en calle Nicolás Bravo sin número. Llámanos para cualquier evento infantil y reuniones, 741-100-0900, Umetepec. No olvides usar tu cubrebocas para poder ingresar. ¡Te esperamos en Game Center!